No, pero la proteína es muy importante, señores, es muy importante, es un buen bloque en la nutrición. Entonces, hay un mito también que muchas personas tienen en creer que cuando comemos garbanzo, estamos comiendo una buena fuente de proteína, y eso no es verdad. Y quiero que pongamos atención, sobre todo usted que está tratando de bajar sus niveles de glucosa o que quiere mantener un buen peso. Resulta que el garbanzo, dentro de su composición física y química, que lo podemos buscar en la página de la USDA, encontraremos que el 60% de la composición del garbanzo es carbohidrato, y solamente el 20%, escuche bien, solamente el 20% es proteína. Y algo que tenemos también que tener en cuenta es que esa cantidad de proteína es muy difícil de absorberla por ser proteína de origen vegetal. Vamos a tener dificultad en absorberla. Entonces, tenemos que poner al garbanzo dentro de la alimentación molecular que hace parte del grupo de los carbohidratos y no de las proteínas, por favor. Ahora, la otra cosita que también tenemos que tener en cuenta es de que si a usted le gusta comerlos, asegúrese de combinarlos, más que todo, con una fuente de proteína de origen animal. También hay que tener en cuenta que los garbanzos contienen lectina, señores, y eso lo hace más difícil de digerir. Y cuando consumimos grandes cantidades, eso pudiera hacernos daño a las paredes intestinales y provocar el síndrome del intestino permeable, que obviamente fue una afección caracterizada por una mayor permeabilidad en nuestro intestino. Ahora, ¿hay una manera que lo podamos hacer de una forma, vamos a decir, sana? Claro que sí. Siempre y cuando usted los deje remojando por mucho tiempo y los prepare en la olla de presión. De esa manera estamos eliminando parte de esa leptina, ¿ok? Y así nosotros poder gozar por lo que nos regala. El garbanzo nos regala fibra, nos regala minerales como el folato, magnesio, hierro, ¿verdad? Que nos podemos beneficiar. Y si te gusta la versión vegetal, igual póngalos a remojar por un buen tiempo, póngalos en la olla de presión, pero combínelo, ya sea con hongos, ya sea con algas, ya sea con huevos, ya sea con algo de grasa que puede ser, por ejemplo, aceite de aguacate o aceite de oliva, ¿ok? Así que espero que le ayude esta información y así pues de pronto evitar, señores, complicaciones con lo que comemos. Y si te gustan estos temas, bueno, pues asegúrate de suscribirte y seguirnos aquí en nuestras redes sociales.